Esto está bueno Es el Espíritu Santo que llena todo mi ser Por eso todo el que toca seguro se va a prender Es el Espíritu Santo que llena todo mi ser Por eso todo el que toca seguro se va a prender ¡Qué lindo! Y esa chispita ¡Gema! ¡Gema! Cántalo conmigo Una chispita tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Una chispita tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Fuego, fuego, fuego tengo yo Fuego, fuego, fuego tengo yo Fuego, fuego, fuego tengo yo De mi salvador ¡Ajá! Solo deja lo que te toque Una chispita en mi alma que llevo en mi corazón Que se mantiene encendida a donde quiera que voy Una chispita en mi alma que llevo en mi corazón Una chispita en mi alma que llevo en mi corazón Que se mantiene encendida a donde quiera que voy Es el Espíritu Santo que llena todo mi ser Por eso todo el que toca seguro se va a prender Es el Espíritu Santo que llena todo mi ser Por eso todo el que toca seguro se va a prender ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso es así! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Gosando! ¡Pero con Cristo! ¿Y tú qué pensas? ¡Ja, ja, ja! Una chispita tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Una chispita tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Fuego con los fuegos tengo yo Fuego con los fuegos tengo yo Fuego con los fuegos tengo yo De mi salvador Mambo Es decir que todavía no se acaba Suena esa palma, conmigo Tú como larguito, ¿verdad? Ay, pero con el Espíritu Santo El tiempo no importa Tan solo cántalo ¡Cántalo conmigo! Con la existencia tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Una chismita tengo yo El fuego de mi salvador La que encendió mi corazón Dándome gozo, paz y amor Fuego, 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 tengo yo Fuego, 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 tengo yo Fuego, 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 tengo yo De mi salvador Ya falta poco Tan solo goza Pero con Cristo Fuego, 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 wipes, targeted ¡Gracias!